Hey que tal yo soy Perciferi y ando con Melanie Baby Vamos a reaccionar a por clave el 13 Betillo Guerrero Soy Salazar Ahora mismo es mala suerte Se movido en este ambiente Cuando me añade si ya tendré que trabajar Uno más, faltan tres En la sierra muy a gusto Esa es verdad si me acuerdo que es En la sierra tan 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 En la sierra muy a gusto Me la vivo Llegando a Navajo También tengo a mis amigos Tiene mucho sabor y es la guitarra El sabor que le da Y el acordeo también Pero la guitarra así me da Un contrabajo de Cerson Ya me he ganado el respeto por crédito propio Y me desplazo discreto dentro del negocio Y no te atoran los tiros de mi 38 Solé, Solé Con el besillo viejón Me gusta esta canción Contigo Por clave el 13 De la playa hasta el 60 El 60 para el 5 Es una guitarra, o sea un guitarrón No sé pero es... Trabajando como siempre Trabajando como siempre Con el yayo bien pendiente También con el 14 que es mi carnal En los tanques cuando iba en mi bumernera Te das cuenta que está mostrando Las dos partes de la ciudad La parte de... ¿Cómo le dices? Monte, no? No, monte no La parte de... El contrabajo Es que es un monte de montaña Te refieres a... Claro, claro, claro La parte de atrás de la ciudad Bacán Me gusta como canta el vestido Tiene un flow bacano, bien sabroso Y me cerraron el paso aquellos militares Y nos dieron a través de aquellos matorrales El apoyo no ha faltado Y agradezco de antemano Un señor muy respetado Es mi primo y me ha ayudado Ya saben que en los premios Yo siempre con él Una soper que respalda mis asuntos Y un cuerno de esos coches Y un cuerno de esos coches